Téngale mucha fe a lo que tú hagas, pero con buenas bases y criterios, porque tenerle fe a un talento humano es el que es esa fe equivocada, es como restarle a una piedra, no pares. Las cosas siempre van a ser difícil, las dificultades siempre van a estar, y es parte del proceso. ¡Vamos a encajar! ¡Vamos a encajar! ¡Con esta vuelta vamos para arriba! Muy buenas tardes amigos y enemigas, amigas de El Enemigo, son las 12 y 56 del sábado 17 de agosto de 2024. Estamos en el Simón Bolívar Ad Portas de la edición de este año de Hip Hop al Parque, y estoy aquí con... Sofía Ariza. Muy buenas doña Sofía, ¿cómo está? ¿Qué piensa la jornada de hoy? ¿Qué le emociona? Esta es como el primer día obviamente, entonces pues hay un cartel interesante, hay bastantes chicas, entonces pues sí, esperan a ver esta propuesta de este año. Nos encontramos en esta edición a un año de varias conversaciones sobre el Hip Hop colombiano que tuvimos en este canal. Una respecto a esta edición, porque fue la primera vez que el joven Juan Antonio y el señor Santiago vinieron a cubrir el festival gratuito de Hip Hop más grande de Latinoamérica, y hace un año también fue el concierto de Alcolíricos en el Movistar Arena, cosa que suscitaba muchas discusiones en torno al lugar que se le estaba dando al Rap y al Hip Hop colombiano, y este festival presenta la continuación de algunos de los problemas de los que hablábamos en ese video anterior, algunas mejorías respecto a esas situaciones pasadas, entonces pues iremos pillando a los artistas, iremos pillando a las ratares de Breaking y de Freestyle, y hablando con el público sobre su percepción sobre el Hip Hop nacional, algo por agregar ahí. Pues sí, como vamos a pillar que también hubo un par de problemas en la logística, entonces pues qué repercusiones tuvo esto para el público del festival, que ya venía un poco cargado de pequeñas cosas que sucedieron, pero pues para ahora todo bien, todo ok, vamos a verlo. El día lo abrió Ciudadanos Z, a quien no vimos, vimos un ratico de DJ Mr. Diamonds, y están en la primera batalla de Breaking, vamos a ver después a Hannah Hansen, una de las principales promesas de la escena emergente del rap, una mujer de K&A, después a KCK directamente de Medellín, al DJ Tony Touch, veremos batallas de Breaking y de ahí hablaremos en nuestro siguiente Check Point del día. Ahí veamos. Para alguien que nunca ha escuchado rap, que nunca ha escuchado Hip Hop en español, ¿qué disco o qué artista le recomendarían? The Movie, del artista Maestro Jack, de Puerto Rico, lastimosamente fallecido, del año 2001, un disco de rap latino tremendo. Escuche ese laberinto en las calles. Oiga Tres Coronas. Le mostraría a una de mis canciones más conscientes, para que si no escucha rap, de pronto escuche y esa canción pueda de pronto entrar y darse cuenta que no solo es brincar, sino también es un mensaje que se le deja para sanar varias heridas del corazón. The K Family, mi vera, uff. The K Family y La Etnia son clásicos, obvio. Pero yo escogería algo más como Melanina, El Solitario Soldado. Los clásicos de hoy en día, como La Yaguar. Tatiana Gómez, con álbum Roma y Venecia o el álbum de Madame. Ampleto y Sucio, de la Gran Amorúnica de Sucio y Qué Bolero y Rantía Costa. Como para que lo entienda desde un punto en donde nunca lo ha escuchado, no sé, el día cal y que se presentó hace un momento acá, tiene un mensaje bien claro, contundente y es muy amplio, no tiene que ser muy rap la persona para escucharla. Con realidad mental. Los Nández y Tejabú. El música la rompe durísimo, ahorita la comprendición. Aleatorio, sí, del Monfo. Usted puede ser un pico, sí. El mío, manda su pueblo a Morón. Yo recomendaría ese pico, de la Soco. Mi álbum que se llama Plan Perfecto. Bueno, se lo recomiendo a alguien que no haya escuchado rap, porque dentro de este álbum hay rap, pero hay músicas, sí, hay músicos creando las pistas. Y en cuanto a producción, hay mucha riqueza y eso también es importante, porque hoy en día los productores han crecido demasiado también. Y eso es bonito, porque ya me he enfrentado a producciones muy fuertes, muy bien hechas, y ahí me toca poner el nivel. Entonces, les recomiendo mi álbum del año pasado, que se llama Plan Perfecto. ¡Senedomhetican! ¡Senormatan! ¡Senormatan! ¡Senormatan sait sulfure ¡Ja, ja, 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 ja ! Entendiendo que ya tienes una larga trayectoria, tú crees que se le está dando la visibilidad adecuada al rap, tanto en los ámbitos privados como públicos. Afortunadamente dentro de Colombia está pasando algo con el rabi y es esto. Esto que hace años no sucedía. Realmente estamos viviendo la industria. Algo que siempre deseamos los raperos y nunca estaba pasando, pero ahora está pasando. ¡Diez minutos! ¡Diez minutos! Bueno, son las 5 y 29 del sábado 17. ¿Qué tal ha visto el Festival de la Estadora, doña Zaira Sofía? Todo muy bien. O sea, está bien organizado. Están cumpliendo con los horarios y ya hay bastante gente acá pendiente en line-up. Vimos a Hanasen, vimos a un ratiquititico de KCK, que alcanzamos a escuchar que tenemos los temitas de Si Bien Convieros. Al DJ Tony Toch, uno de los grandes representantes del DJing de Nueva York. Uno de los puentes más fundamentales entre la cultura latinoamericana y la cultura hip-hop neoyorquina. Vimos las primeras montañas de Breaking, Tom y Sao de Horacio, que nos ha llevado a discusiones sobre la deportificación de la cultura hip-hop. Pero vemos pues también, aquí pueden ver a nuestro bañito, como muchas de las mallas en festival se utilizan como lienzos para hacer graffiti, cosa que es bien interesante. Vimos el show de Fernando Akuma, que tuvo al señor Rusto, su compañero de Aerofone Crew, en escena. Bastantes bailarines y lo que simulaba un dojo de artes marciales asiáticas. Nada, vimos a Cariñito y Raperos por la Paz, un show bastante importante. Cariñito es un rapero que ha sido fundamental para contar la historia de violencia y de resiliencia que ha habido Soacha, que vengo en Los Laches, desde el 96 que el mar empezó, empezó al tiempo que empezó este festival. Se presentó hace 10 años ya. 10 años que no me subí a esta plaza. Ahora sí. ¿Cómo fuera para el Paz? ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! Ayer que estábamos repasando la historia del festival, me quedé pensando en esto de que hay muchos artistas que se han presentado más de una vez y hace más de una década, cosa que es muy loca y no, obviamente hay artistas que se han presentado desde el primer Rock al Parque varias veces, por ejemplo, a Terzo Pelados, pero creo que en Colombia, por fuera del Hip Hop, no está tan claro como la noción de leyendas, más allá de los comercialmente accesibles como alcohólicos, por ejemplo. Cuando uno viene estos eventos es que entiende que hay una cultura con décadas encima, con muchos artistas que han tenido mucha historia sobre estas tarimas y que es muy interesante. Sí, yo destacaría de eso que está hablando Balandro mi compañero, lo de Frank Takuma que él justamente estaba comentando a la prensa que la primera vez que vino fue hace más de una década y vino cuando él tenía 17 años, hacía parte de Aerofón y como que es ese círculo que se cierra un poco, trayendo también a Rusto como invitado y me parece muy valioso que se vuelva a invitar a este tipo de figuras del rap nacional y que aparte pues venga solo porque también habla como de una evolución tal vez de las agrupaciones que hace 10 años sonaron un montón y ahorita también están sonando, pero con nuevas propuestas, su rostro estuvo el año pasado, muy valioso por ese lado y también me gusta mucho cómo conviven, esta no es la primera vez que pasa, casi siempre se organiza así, pero cómo están conviviendo los elementos, eso estabas diciendo como que las vallas se habilitan para el graffiti, acá atrás hay batallas de gallos, acá está la merch para pues apoyar a todos los emprendimientos, las batallas de breaking y también los raperos están empezando, Hannah también tenía bailarinas en algún punto, Frank también tuvo, entonces como que siento que sí puede haber un profesionalismo en las propuestas que también no es necesario como, pero agrega un plus para la experiencia del público. Si ustedes fueran organizadores del festival, ¿qué cambiarían? Por mí fuera, pues imagínate, traería digamos un NAS, una agrupación como Roots, una banda, algo así que mostrara otras cosas diferentes del hip hop y todo eso, pero pues digamos que eso dentro del festival incluye muchas cosas, tiempos de los artistas, precios, contrataciones, tiempos, bueno, eso son un poco de cosas que hay internamente que pronto el público externo no conoce y dice, ay, ¿por qué no trajeron a NAS? Que nunca traen a Kereswan, que nunca traen eso, pero sí, eso trae un trámite, que los artistas tengan el tiempo, que haya la plata, que haya todo, que haya todo, pero me parece digamos que el cartel de este año tuvo un todito de todo, tuvo un viaje a escuela, tuvo una escuela intermedia, tiene algo para la nueva, no podemos tener contentos a todos, pero esto es un espacio para disfrutarlo y gozarlo y aquí los vemos, les guste o no les guste, aquí van a estar. A los que no les han dado la oportunidad, digamos el no, no han participado ya casi en dos festivales y nos lo han dejado entrar, Clashface, Jambloop. No sé, artistas de pronto también de aquí de Colombia, pero expandiendo más hacia otros municipios, no sé, artistas de Medellín, de Popayán, he visto, he visto harta gente de Cali, también son buenos, No sé, acá en Bogotá, el Negro Harden, hoy en día en Medellín, Oblivion, siento que hubiera pegado muy duro acá en el festival. Para mí, uno de los sueños, y lo digo siempre, es que volvamos a tener tres días. El festival es uno de mis sueños. Durante muchos años fui el host, el presentador, y recuerdo que habíamos tres días por algunos temas logísticos, presupuestales. Tuvimos que reducir a dos, no solo hip hop, sino los otros festivales. Pero ese es un sueño que estamos trabajando de la mano del Instituto Digital de las Artes, porque entendemos que esto está creciendo. Venimos dándole tiempo de espera a todos los sueños que parecían de espera. Automotivados en esos tiempos de guerra, como Will Smith, la felicidad tarda pero llega. Las cosas así manteniendo el flow, no se tira el pro que ha llegado la Hard Crew. ¿Cómo se va arrebatando esta pista con mi crew? Que estamos muy locos, eso lo has dicho tú. Saludos para el que rompe el break, de esa magia pura que transmite el DJ. De estos rasos asferos que ven en la city, aleta a los panas que le meten al graffiti. H.A.R.D.C.R.E.W.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U El día más feliz de mi vida y creo que el de ellos también, entonces esperemos que para la banca vengan cosas mejores. Durante estos últimos años el slam ha venido con una subida y pues lo vimos también en Rapal Parque el año pasado con la Jaguar, que cambiarían para que el slam llegue a su máximo esplendor. Yo siento que digamos los mismos artistas, Harcú, La Fábrica, Jaguar, así los que hacemos el slam, hemos educado al público para que no lo vean violento sino como una fiesta en paz, para que no se den puños ni patadas sino todos saltando al mismo ritmo, pero pues en paz si se cae alguien pues lo ayudamos a levantar y creo que esa confianza no se la tenían al slam hace unos dos años atrás. Además si hemos visto que ha sido cultura, para mí contándoles en lo personal cuando fue slam al parque que fue un evento súper improvisado, yo veía que se perdían billeteras, celulares y todo se devolvía. Yo decía así de verdad hay una hermandad, de verdad hay algo que los une, que los apasiona y es bonito ver esa parte. Yo quisiera agregar algo y es que siento que también es importante, más allá de cambiar o modificar cosas, es cómo hacemos que el movimiento del slam pues crezca, ¿listo? No es solamente hacer plazas, hacer slam, sino que también es llegar al público y además que tenemos un público joven, entonces tenemos que estar muy pendientes de todo lo que está pasando con los jóvenes y más aún con las situaciones que se están presentando hoy en día. Sofía, ¿cuántos zapatos viste volando en el concierto de la Hard Crew? Bastantes, incontables la verdad. ¿Pero solo un dinosaurio? Solo uno y solo una máscara. ¿Qué pasa? Y ojalá haya más dinosaurios. Sí, sí, sí. Son las 8 en punto del sábado, acabamos de ver a la Hard Crew en un concierto espectacular, hermoso, con la plaza llena. Siento que han sido como los que más le han metido al show, controlan a la gente de una forma impresionante y han tenido muy, 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 muy buen manejo de tarima, o sea la verdad 20 de 10. Creo que en el balance general del día la Hard Crew la rompió, cariñito la rompió, pero a mí sí me faltó un poquito de berring. Creo que ambos esperamos que el día de mañana sea tan promisorio como parece ser y nada, nos vemos mañana porque ahorita nos vamos para las casitas. Aquí va a seguir Rapsus Clay, el legendario Faro Amonch desde Nueva York rompiéndola, pero vamos a mantenernos con el enfoque local latinoamericano. Partimos y nos vemos en un radio. ¿Tenemos un pibón esta tarde o no? Yo quiero que salte Yo quiero que salte La mano, la manito arriba Segue, segue, segue Si se te desplasean, interrumpan mi paz Pise solo en un destino a conservar la verdad Todos con más caras, la mía no es un disfraz Hola amigos, amigas y amigues del Enemigo, mi nombre es Rodrigo Barrera, hoy estamos domingo 18 de agosto de nuevo en el Parque Simón Bolívar, para la segunda fecha de Hip Hop al Parque. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, amiga? Con las frio que ayer, pero todo bien ¿Qué tal va el día? ¿Qué has visto? Bueno, yo llegué para las semifinales de las batallas de break Se hicieron las dos semifinales Ya están las especialistas en Bogotá Y ahí vamos a ver Las finales, como vos Yo me demoré un poquito más en llegar Pero llegué con la gran sorpresa De que se va a presentar también la icónica Legendaria Tres Coronas La noche de hoy, al cierre Con Chiste MC De Chile Justo después de Cormega Y de Tatiana Gómez Ya pasó el alfareo, pasó DJ Lunatic Y pasó la gran hambruna Y Care Sucio, directamente de Cali Que me parecieron un grupote Con los beats espectaculares Pasó después el Oric de Bogotá Y ahorita viene Lía Cali de España Y nos reportaremos más adelante Muchas gracias Ya nos vemos Bueno, acá estamos con All Star Playback Crew Ganadores de las batallas de breaking Que hicieron acá en Hipopal Parque ¿Qué tal chicos? ¿Cómo fue esta experiencia acá en Hipopal Parque? Pues muy bacana Aquí pues mi compañero Entrenamos duro Siempre hemos sido los parceros Desde siempre Nos preparamos Sabíamos el objetivo Para donde íbamos Y la experiencia fue Muy grata Porque los demás grupos También estuvieron fuertes México en la final Y una decisión dura para los jueces Pero pues campeones Colombia El estilo Yo sé que en este momento Como que el breaking Está en un momento De auge También por todo este tema De los olímpicos ¿Qué piensan de la participación Del breaking en los olímpicos? ¿Qué cambiarían Para que la reacción del público No haya sido tan reacia Como lo fue? Pues yo considero Que el breaking Está perfecto como está O sea, el arte Existe Y ya cada quien lo ve Como quiera El breaking Y el hip hop De hecho Cumple con su rol Específico en la sociedad Que es la transformación Ya Chévere que estén los olímpicos Una plataforma chévere Los pelados Ahora se pueden volver profesionales Lo validamos Y nos gusta Es chévere ¿Ustedes creen que la institucionalización Del breaking Es positivo o negativo Como para esta disciplina? Pues lo que pasa Es que la gente que hace breaking Lo hace siempre Entonces esa burocracia De la que hablas Es una plataforma Nada más Vamos a la plataforma Y salimos Y seguimos nuestra vida real De Bewey Entre más espacios Conquista el hip hop Más seguidores Más internacionalización Es que nosotros empezamos Como una cultura Que pensaron que iba a ser una moda No tenemos que luchar Contra estas conquistas Que está logrando el hip hop Y sus elementos A mí me encanta Que el hip hop Llegue a más espacios Porque el hip hop No solo es música No solo es baile No solo es graffiti Recuerden que el hip hop También es estética Es comunicación Es conocimiento Para mí cualquier espacio En donde aterriza el hip hop Es bienvenido Opino que estuvo chimba Pero por ahí vi un video De una nena Que hizo un visaje re extraño O sea que como que no Muy externo A lo que es el breaking Como si se puso a dar vueltas En el piso Entonces Pensó que sería más Como respetar esa parte Del breaking Y de la cultura Porque eso es como Una burla hacia la cultura Como esta niña Tú se hubieras acabado Se lo necesitaba Y me arrebataste la vida Me dicen que me casas A mí me van a sacarte Y que vamos en ambulancia Pues estate tranquila Fueron Poco en los minutos Justamente tu presencia Marcó un precedente Y también Habla mucho como De la evolución Que está teniendo el rap En español en estos momentos Está en un buen momento Personas como tú Como Faena Como las Ninjas del Corro Acá también Con un montón de raperas Como La Pharma Con Selene Una gran lista Que faltaría según Para ti Y también para la banda Para que el rap Llegue a su máximo potencial Lo que sé que siento que falta Es que esas mujeres Que son tan buenas Como han nombrado Faena Para mí Son la máquina del arte Es increíble Ahí de España Las Ninjas también Para mí lo que falta Es más representadores Que estas mujeres Estén más arriba Eso sí que me hace falta Es que siento que Como aún hay muchos hombres Muy en el top Que son muy buenos Pero que coño Tenemos un montón de mujeres Tremendamente buenas Que ya no hay Ninguna excusa Para que estas mujeres Estén sonando Estén en las mejores horas En los mejores festivales Entonces eso Es lo que yo creo ¿No? Como darle al programador De decir Pinchar Y decir Ponlas ahí En buena hora Que la gente que no las conozca Las conozca Y que pueda mostrar Todo su arte Yo siento que el rap Aquí está en su mejor momento O sea si tú ves El rap aquí está como Cuando en los noventas En Estados Unidos Estalló Y así estamos acá En este momento Entonces es cierto que no Como un poquito de organización Pero ciertas cosas Con el distrito O sea como Dejarte regalar Nuestros shows Al distrito Aunque yo cante hoy acá Pero hay que empezar Más inversión Más inversión Más inversión Porque ya han invertido En muchos otros géneros Que son géneros Muy comerciales Donde se le ha metido Mucha plata Que uno sabe De dónde viene Y no se le ha invertido Eso por ejemplo Al rap El rap Y hoy día está así Solamente Únicamente por su contenido Y su valor social Y artístico No tenemos Payola acá Quería preguntarte Un artista emergente dominicano Que quisieras ver En Hip Hopal Parque Que deberíamos pillar acá ¿Qué artista Te gustaría ver acá? Por ejemplo A mí me pareció Que fue una falla En lo que Peña No estuviera acá Peña que Debería estar acá Manhattan Tienen que escucharlo Por ahí está el parcerito De Villavicencio Brutal El señor Andares Y el señor Micro 96 Parceros que están Dándole dura la vuelta No sé Es que tengo Muchas personas Me parece muy áspera Chelo Me parece muy áspera Chelo A ellos Nuestros rastros Siguen siendo los mismos Level tras level Hasta provocar Ataclismos Ya corren de esta vida La verdad Tengo mi del puerto prohibido Mis propiedades Valesas en tierra En todos los poderes Conmigo Me gusta bailar Haciendo las 5 y media De la tarde Hoy es domingo 18 18 de agosto De 2024 Segundo día De Hip Hopal Parque Yo ya estoy viendo La plaza De Sto Bolívar Al menos A la mitad De lleno Siento que Le ha gustado Un poco El festival Está ahí Con bocar Con bocar público Normalmente hasta ahora Ya se ve bastante Bastante lleno La plaza Pero hasta ahora Se está como empezando A notar como Igualdad de gente Como las 6 hasta ahora Yo lo he visto Muy bien Siento que Es raro Como el tipo De interacción Del público Con la mayoría De artistas Sobre todo Con aquellos Que no conocen Como que no No hay mucha reacción Mucho aplauso Pues vale la pena Pillar en que momentos Eso se rompe Para entender Como Que pasa Porque hay como Esa actitud Del grupo de Parca Pero los shows Creo que han sido Muy buenos El día de hoy Eso están comparaciones De ayer Creo que el nivel Subió Positivamente Y nada Yo creo que también Hay que destacar Dos cosas De las que no hemos hablado Por un lado Que el festival Le rindió tributo A dos gestores culturales Parte del colectivo District Style Que fueron asesinados Hace dos días Me llama la atención Que por ahora Ese tributo Y esa reflexión Sobre el hecho De que Los raperos Pues lo siguen matando Siguen viviendo En situaciones Muy complicadas De amenazas Estos son personas Que durante muchos años Estuvieron diciendo A la policía Que estaban bajo amenaza Desde el paro nacional Y me parece raro Que no haya habido Mención aún Aquí Sobre lo que está sucediendo Siendo pues Un género En el que estamos hablando De tantas dificultades Estructurales De tantas situaciones Que en el fondo Son además de narración Una denuncia Y un pedido de cambio Y de garantías Para hacer Gestión cultural Y artística Y todo lo que eso permite Sacar a la gente De las calles Y de permitirle Expresarse libremente Hace falta quizás Por ahora Esa mención Para mí Justo ahorita Estábamos hablando Con Con Tres Coronas Tres Coronas Pino y Roca De Tres Coronas Pino y Roca Nos dieron unos minutos De su tiempo Y ellos mencionaron Que si les hizo falta Que Penyair no estuviera acá Y de hecho Muchas personas Con las que hemos hablado Se han mencionado Ese hecho De la cancelación De la cancelación De Penyair Para quienes están viendo Y disfrutando Y sepan Penyair Quien es en este momento Hoy por hoy Uno de los artistas De rap más Grande, relevantes Y de mayor convocatoria Que tiene Colombia Pasó como artista En convocatoria Al festival Y renunció A su participación En el festival Cediéndole el puesto A Alfarero Esto Generó Como mucha Polémica O conversación No es que polémica De por qué Había cancelado Las razones En general Era porque Él sentía Que realmente Su show En este momento Valía más la pena Como un artista Invitado directamente Por el festival Que tuviera Un mejor horario Que más gente Pudiera llegar a verlo Que convocara Más personas Al festival Y no Que lo pusieran En un horario De artista De convocatoria Además Que eso Imposucra Digamos Un pago Mucho menor Por ser artista De convocatoria Y no como un artista Invitado A mí En lo personal Me parece que Fue una decisión Muy sabia Una decisión Muy sabia Muy inteligente Porque Le está dando El espacio A un artista Que lo puede Aprovechar mucho más Y también Está haciendo En el sub-espas De un festival Y en su momento De la carrera Entonces creo Que eso también Es decirle No a ese tipo De cosas Creo que Genera una conversación Dentro del distrito Dentro del festival Para futuras ediciones Pensar En ese tipo De dinámica Creo que Para concluir Y agregar La reflexión Que hizo nuestro amigo Y colega Santiago En verano El shock Que va por el mismo lado Y que hemos notado Con el público Con el que hemos hablado Es Hay hambre De que La escucha De artistas Que están llegando A un mediano Slash A alto nivel Se refleje En el cartel Que haya Jamblock Juniors Que haya Oblivion Lo mencionaron Que haya Más presencia De artistas De esos niveles De popularidad Porque implica Pues también Como un seguimiento Un proceso largo Nada contra Los artistas Que están ahorita Solo que Pues alto Le cae un día más Le cae incluso Otra tarima más Porque no pensar En esas alternativas Creo que Vamos en buen camino Hacia Cambiar Lo que El estado de prioridad Que se le da Al hip hop En Colombia Pero todavía Basta pasitos Importantes Querías subir fotos Pero no Querías salir de fiesta Pero no Querías tomar Solo con unos amigos No es que eso No te gustara No te gustara Bueno Estamos aquí con Skirla Don Skirla ¿A usted qué se dedica? Cuéntenos ¿Cuál es su rol? Yo soy rapero Historiador Todero de la cultura Hip hop Y en este momento Por segunda vez Curador del festival Hip hop al parque ¿Qué tal El balance general Por ahora? Todo va muy bien Una asistencia masiva Como siempre El hip hop Va acompañando Un reporte de asistencia Y sobre todo De comportamiento Fabuloso Para usted ¿Qué es lo más Destacable De la curaduría De este año Que es lo que más le interesa Digamos que empezamos A demostrar el poder De la mujer El poder de la mujer Para nosotros es muy importante No solo como artistas Sino también como gestoras En la presentación Como tornamesistas O sea La mujer La mujer es fundamental Que haga parte de la cultura ¿Cuál ha sido su hip hop Al parque favorito? A mí me encantó mucho Bueno el primero que presenté Que fue el del año 2000 En el parque El Tunal Porque estaba muy novato Pero fue muy lindo Fue muy lindo Fue un festival muy familiar Ese recuerdo Porque era en el parque El Tunal Y las familias llegaban Con ollas Con zancocho Fue bien interesante No fue tan masivo Pero fue muy lindo Y ya artísticamente Me gustó mucho El festival del año 2007 Donde tuvimos artistas Como Ariana Pueyo Estuvo Das FX Onix Para mí es uno de los grandes festivales Y fue uno de los primeros Que yo vi Que asistió a la gente masivamente Mi experiencia Hemos tocado tres veces nomás Y la última fue la que de verdad Me impactó a mí Porque fue Fue el renacimiento de nosotros No el renacimiento Sino fue la fuerza Que nos unió a nosotros Ver el calor Del público aquí En este festival Que fue el último que hicimos Que fue en el 2019 En el de mexicano Estuvo bacano También cuando estuvo Cancerbero También bueno Igual los últimos festivales También han estado Hay que sacarle lo positivo A todo Y siempre quejándose Quejándose No nada Gracias a Dios Tenemos un festival de hip hop De los mas grandes De Latinoamérica Y siempre quejándose La revolución de al machino Primero al trato Si no Al olvido Basta ya De porraño Mi estallido Sin saber de política Pero termina envuelto De toda esta vaina Porque lo estamos viviendo Y también nos está afectando Muchas cosas Y termina uno diciendo No, pero esta vaina No es así Es salir a la calle Y decir Bueno, ¿y para dónde Están viendo Están viendo nuestros impuestos? No vemos que avanzamos Que aquí está pasando algo No se necesita saber mucho De política Pero sí Tratamos de De hablar un poco Pero también es descompetente Que tiene todo el mundo Después de que Le llevan el bulto De cemento Al tamal Y no vuelven a aparecer En este momento El conflicto en Colombia Se está recrudeciendo Hace algunos meses Supimos que el compañero Coco De Porta Resistencia Fue asesinado Y ahorita Pasaron los de los apéritos En el bosque Que piensan Una confluencia miladina Alrededor de las letras Y cómo el movimiento hip hop Debe avanzar Alrededor de la construcción De la paz Disponiendo a tu pregunta Pues es lo que hemos tratado Nosotros de hacer Desde el principio Desde que empezamos A hacer música Tratar de con la música Con el paz Tratarte en el bar Tratarte de sacar A los jóvenes De la secuencia Como el caso De pronto La música Nos alejó La cultura Nos alejó De pronto De caer En la secuencia O en el trance O en el pandillo O lo que fuera Lo que nosotros Podemos hacer Y queremos Y por eso regresamos Es tratar de aportar Con nuestra música Todo esto Y obvio Que vamos a protestar Y a seguir protestando Y a seguir tocando Todos esos temas sociales Todos esos inconvenientes Que están pasando Pero Y Todo el apoyo Y mucha fuerza Para la familia De este joven De los dientes Y Pues Nos toca unirnos Nos toca unirnos Porque lo mismo Hace la fuerza ¿No? Sí Igual Es triste Lo que Decir Marcelo Porque Después de 20 años Lo dijiste Si no hubiese pasado Nada Seguimos viviendo Lo mismo Entonces Sucedió lo del Estallido social Y era impresionante Como nos etiquetaban Y decían Ey Esta canción Prácticamente Se convirtió Como en un himno La ungla Se convirtió Como en un himno Del estallido social Y fue como Ese mismo sentimiento Como que hace 20 años Estamos viviendo Lo mismo Que estamos viviendo En estos tiempos Entonces Nada Nosotros Siempre y cuando Mi Dios Nos las preste Como se dice Por ahí Esa es nuestra esencia La verdad No lo vamos a cambiar Siempre vamos a poner La realidad De lo que vivimos La realidad del caso Y nuestras letras Siempre van a Gastar Esos tintes De temas sociales Porque Sabemos que es necesario Hacerlo Necesario decirlo Entonces Aquí estamos Tracofrime la mina Para rato Siempre y cuando Ustedes también Lo quieran Nosotros lo vamos A seguir así Igual Como los jóvenes En estos momentos También están Guerriándola Luchando por sus sueños Nosotros también Así mismo Empezamos Por eso Nos hacemos Llamar como Los polizones Porque Le atamos Como Como esa Vivencia Los polizones No solamente Son las personas Que se van Ocultas En un barco Sino que Somos todos Los que andamos Querriando Y tratando de salir Adelante Por medio del arte O por medio De lo que hacen No, pa'lante Mis polizones Que los polizones Somos todos Aquellos Son las 9 y 8 Son las 9 y 8 De cerrar esta jornada Este vlog De lo que fue El festival 2024 Acabamos De pillar Una entrevista Con Flaco Flow Y Melanina Balance general Cuenten Show favorito Cosa que pensaron Show favorito Sin duda alguna Flaco Flow Y Melanina La energía Los temas Todas las entrevistas Las batallas De breaking Me gustaron mucho Y no se si lo dices Tu lo digo yo Pero algo que notamos Con Val Desde ayer Desde primeras horas Del festival Es que habían Un montón de personas Que tienen Movilidad reducida Acá en la parte De periodistas Y nos pareció Pues muy positivo Porque usualmente Estas zonas Se hacen como Muy alejadas A un lado Y acá pues Se ve súper bien Hay pantallas Todo está súper bien Y eso nos parece Importante resaltarlo Como que este tipo De iniciativas Por parte de festivales De esta magnitud Son bastante positivas Yo quisiera decir Que hace un Un ratico Hablábamos de que Todavía nadie Se había pronunciado En escena O tras ella Acerca del asesinato De los dos raperos De el colectivo District Style MC Coop Y Camilo Ospitia Las personas del colectivo Y las personas cercanas Al movimiento Pues venían denunciando Amenazas Contra estos dos líderes sociales Que crearon Todo un circuito De música Habían recibido amenazas Desde después Del paro nacional Tanto de Jíbaros Del sector En el que habitaban En Bosa Como de Paramilitares Sigue existiendo La limpieza social Y a los raperos Lo siguen matando Y muy valiosa La reflexión De Flacco Foy Y Melanina De que 20 años Después de Esquerita La jungla Hayan situaciones De violencia Tan fuertes El conflicto armado Este como está Es muy interesante De notar Y muy chévere Pensar que Con una carrera Tan larga Como las que han tenido Ellos Un artista Empieza a notar La propia importancia De su música Para su público Como lo que refleja Y lo que les permitió Expresar Muy chimba Un honor Haber pillado Ese show Uno de los artistas Que más se han presentado En la historia Del festival Y que la rompieron Una vez más Bueno Yo que realmente Vi mucho menos A ustedes Yo solo vi Hoy Y realmente Una parte De los shows De hoy Concuerdo Con que Flacco Flow y Melanina Fue como Lo mejor del día Pues la verdad Un show muy potente Clásicos Tras clásicos Y luego Si vino El show de Cormega Que era pues Como el invitado Headliner Internacional Una leyenda Pues del boom-bap Y del rap No entero gringo Y pues sucedió Lo que creo que No sé si esperábamos Pero lo que De pronto Si era de esperarse O que tiene todo el sentido Del mundo De que sucediera Y es que Pues nadie respondió El público No respondió Absolutamente nada A Cormega Esto no significa Como Cormega Es malo en vivo No significa como Como pues nada Digamos Nada en contra de él Pero si Plantea como una pregunta Que siempre nos hemos Hemos planteado Y también con Santi Sembrano mucho Y es como El hip hop Y el rap Digamos por más de que sea Un género Globalmente exitoso Tiene unas barreras De lenguaje Muy importantes Entonces Entonces es muy difícil Que un artista De habla Anglosajona Pegue En Latinoamérica Como Como pega En su país natal O en el norte global También plantea Como esa Esa pregunta De Como podemos Traer artistas Clásicos Del rap Si realmente Acá no venden Tanto Por esa misma Barrera de lenguaje Esa pregunta Se relaciona directamente Con el problema Del que venimos hablando Desde hace un año En el canal Respecto a las comunicaciones De los festivales Al parque Porque algo pasa Y los carteles Terminan siendo muy encima Respecto a los festivales Entonces En que momento Los medios Van a tener tiempo De hablar de Ey Pillen a este artista Y la gente De escuchar Y de sentarse a leer Porque es una cultura Que depende mucho De eso Sobre todo Y como que Hay un carácter Un poco educativo En el ejercicio De traer a los OG's A las leyendas Como de acceso A esta historia De la que Pues ellos mismos Hacen parte Pero es complicado Con tan poco tiempo Encima Poder tratar el tema Y tratar sobre todo De hablar de los artistas De convocatoria De hablar de los artistas Locales Con una suficiente alteración Sí Entonces pues Eso En todo caso Pues muchísimas gracias Al festival Muchísimas gracias A Estudarte Muchas gracias A Sony Music Sí 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 Porque en verdad Creemos que es un ejercicio Muy importante Hablar más y más De Hip Hop al Parque Es raro Que estuviera Relativamente vacío Hasta tardecito Siendo un festival Tan importante Históricamente Para el país Entonces creo que Que la pregunta es Si le estamos dando El lugar Al Hip Hop Como público Incluso Que debería tener Sí Muy vigente Sí Sino y que aparte No es solo Como con el cartel De artistas Sino que yo siento Que por el poco tiempo Hubo muy poca difusión Y como Sí difusión De los espacios Académicos También hay una falta De pedagogía Para que el resto De cosas También circulen Con fluidez Dentro del festival Es como Nosotros personalmente No sabíamos Que en el segundo escenario Donde está la parte Como de merch También se hacían Batallas De gallos Y pues Fue una sorpresa Creo que mucha gente Tampoco sabía Solo llegaba Y se parchaba Y es como Claro Es súper importante Tener como Uno conciencia De los artistas Pero también De los otros elementos Y como está confluyendo Es como Hasta hace como Dos horas Antes de Flaco Flow Nos dijeron Como Ay miren los grafitis Que ya están terminados Es como Pues gracias Pero sería chimba Saber quienes son Los grafiteros Más allá de Tres slides De Instagram Y que ya esto Se quede ahí Es como Hay que hacer Un plan de comunicaciones Bueno Para que le llegue Al público Y esto se vuelva Realmente un ejercicio Pedagógico Y de comunión Pues digo yo Eso fue todo Por Hip Hop Va al Parque 2024 Nos veremos próximamente En Colombia al Parque Nos veremos próximamente En el Festival Cordillera Suscríbanse Denle like Sigan Compartan Con sus amigos Que les traba La música en vivo De El País Porque el que no haga Las anteriores Es Tombo Es Tombo La re buena Gracias Tatiana Gracias Gracias Black of Love Y Melanina Gracias Tatiana Gracias Raúl Gracias Skirla Gracias Alejandro Y Inga Y Darte Es la re buena Chao